En realidad voy a ser muy breve porque muchas de las cuestiones que nos parecían importantes ya se han dicho, aunque sí que quería insistir en alguna. Decía el señor Elorza que se trata de un tema complicado y creo que esto es algo que compartimos todos los grupos, si no bien la forma de abordarlo. Se trata de un problema muy complejo porque afecta no solo a las personas usuarias del aeropuerto, sino también a las personas trabajadoras del mismo y, por supuesto, a vecinos y vecinas de los municipios colindantes. Y para nuestro grupo es fundamental que cualquier solución que se pueda plantear pase por tener en cuenta a estos tres actores. Pero no solo eso, debe garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad. Y algo fundamental que a mí le confieso que me ha sorprendido mucho, señor Elorza, porque pasaba más o menos por encima, es la cuestión del impacto medioambiental, que ya han comentado también otros grupos. Estamos hablando de un espacio de grandísimo valor ecológico y de una zona de especial protección para las aves que está pegada a los terrenos del aeropuerto. Y esto no puede obviarse. También creemos que está claro que una de las causas del problema que abordamos es la absoluta falta de diálogo y de coordinación que ha habido entre las Administraciones vasca y estatal. Ahí compartimos lo propuesto en las enmiendas de los dos grupos que hablan de la demanda de la transferencia y estamos de acuerdo también con ello. Pero creemos que esta falta de coordinación lo que ha provocado es que no se busque una solución innovadora que podría pasar, por ejemplo, y también se ha dicho por parte de la representante de H. Bildu, por explorar modelos como la colaboración entre aeropuertos cercanos. Tenemos ejemplos en Europa, como puede ser el de Suecia y Dinamarca, que comparten un aeropuerto entre distintos países. En resumen, necesitamos estrategias coordinadas para el aeropuerto, para su competitividad, que no generen afecciones a vecinos y vecinas y tampoco al medioambiente. Y para ello es también indispensable que se escuche la voz de la ciudadanía de los municipios implicados en esta cuestión. Somos conscientes del problema, de la necesidad de abordarlo. Y si bien todavía no conocemos la transaccional que ha llegado con el Partido Popular, que me hubiera gustado conocer antes de intervenir, pero no teníamos intención de oponernos a su iniciativa, pero no compartimos en absoluto el enfoque desde el que se aborda esta cuestión, porque creemos que no es la solución, que es casi un brindis al sol, y tampoco podemos apoyarla, así que nos abstendríamos. Es que hay ricas como.